De las primeras 125.000 tabletas digitales que el gobierno de Guanajuato compró a la empresa Ditegma, cerca de 315 fueron devueltas por fallas de fabricación, así lo dio a conocer el titular de Ducafin, Jorge Enrique Hernández Mesa. Las fallas tienen que ver con el calentamiento de la pila o simplemente no prendieron. Estas tabletas fueron reemplazadas por el proveedor al contar con una garantía de un año. Ditegma venderá otras 82.500 tabletas digitales con un costo de 13 millones de dólares al gobierno de Guanajuato, las cuales serán entregadas entre febrero y marzo a estudiantes de nivel medio superior y superior en varias instituciones públicas, incluyendo ahora sí la Universidad de Guanajuato. Parte de lo que informó el titular de Ducafin, Jorge Enrique Hernández. Este, sí, claro, digo, aquí lo importante es tener una estrategia para poder reemplazarlas de inmediato, que es lo que hemos estado haciendo, es cerca del punto 25%. Las teletas es una cantidad, francamente, muy pequeña del total, se ha devuelto, se cambia por una totalmente nueva y bueno, pues se compra el programa, el programa está hecho para tener una garantía de un año. ¿Qué fallas son las fallas? El principal, bueno, es muy variado entre algunas que desde el principio no prendieron o se calentaba la pila o es muy variado, ¿no? Lo común de una para todo esto.